La Contraloría General de la República y la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación de la Asamblea Nacional instalaron este miércoles una mesa de trabajo con la finalidad de contribuir de manera articulada en la propuesta de reforma puntual de la Ley Orgánica de la Contraloría Social. La actividad, junto con la participación del Contralor General Elvis Amoroso, quien designó como jefe de la delegación al Subcontralor Porunil Yosnoel Peraza, quien trabajará de la mano con el Director General de Consultoría Jurídica Luis Vargas y diversas autoridades del máximo órgano contralor.